Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor, Cristo nos da el amor. Queridos hermanos y hermanas, muy buen día para todos. Nos reunimos en esta comunión de fe para darle gracias al Señor por todo lo que nos permite compartir, especialmente la vida que nos regala para que la compartamos también en la experiencia que vivimos con los demás. Hoy celebramos esta memoria especial en toda la iglesia de San Buenaventura, obispo de la iglesia, para que sea el Señor quien nos permita, a través del ejemplo de los apóstoles, igual seguir creciendo en ese camino de la santidad. Y oramos de manera especial por José García, por Josefina Márquez, José Daniel Lozano, Fran John Morris, José Inés y Eduardo Lima, Luis Enrique Córdoba, también oramos por un año más de vida, 18 años de su cumpleaños, de Eliad Hernale Lizardo, que sea el Señor quien les conceda siempre su paz, su consuelo, y por todas las demás intenciones que ustedes traen a esta celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el amor de su Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Antes de participar dignamente de estos sagrados misterios, abramos nuestro corazón a Dios pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga siempre misericordia de nosotros, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Poros te adoramos. Gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Solo eres el Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Dios Todopoderoso, que al celebrar la festividad del Obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. El Señor Jesucristo. Pero Asiria no lo piensa así. Ni son estos sus planes. Su intención es arrasar. Exterminar numerosas naciones. Pues dice, Alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así coge yo toda la tierra, y no hubo quien alitiara, ni abriera el pico ni piara. Pero el Señor dice, ¿Acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la varra pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso, el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados, y le prenderá fuego a su luz, como se enciende la leña. Palabra de Dios Escucha, Señor, a tu pueblo Escucha, Señor, a tu pueblo Señor, los malvados humillan a tu pueblo, y oprimen a tu heredad, asesinan a las viudas y a los forasteros, y degüellan a los irfanos. Escucha, Señor, a tu pueblo Escucha, Señor, a tu pueblo El que plantó el oído El que plantó el oído No va a oír El que formó el ojo No va a ver El que educa a los pueblos No va a castigar El que intruye al hombre No va a saber Escucha, Señor, a tu pueblo Jamás rechazará Dios a su pueblo Ni dejará a los suyos sin amparo Hará justicia al justo Y dará un porvenir al hombre honrado Escucha, Señor, a tu pueblo Escucha, Señor, a tu pueblo Aleluya, Aleluya, Aleluya Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús exclamó Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas A los sabios y entendidos Y se las has revelado a la gente sencilla Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor Jesús Que interesante compartir la experiencia que el Señor nos propone hoy A partir de su palabra A partir de su palabra Frente a todas estas situaciones que estamos compartiendo actualmente Mire como una de las ideas básicas que nos presenta el profeta Isaías En unión con todos los profetas del Antiguo Testamento Es que Dios es el que conduce la historia De una manera muy distinta A como muchos quieren igual vivirla Por eso decimos que los planes de Dios son muy distintos a los planes nuestros El hombre quiere vivir de una manera pero muy distinta A como Dios igual quiere que nosotros la vivamos Por eso Isaías ha pronunciado varios oráculos contra las naciones paganas Un ejemplo de ello es lo que nos dice la lectura de hoy Cuando nos muestra que especialmente el asirio Senequerib Igual con sus ejércitos había llegado a creerse el todopoderoso El que podía, el que hacía Y asimismo hoy tenemos a muchos grandes señores dueños Que creen que pueden manejar la historia A nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel personal Porque creen que lo pueden hacer y dominar absolutamente todo Y mire como el Señor nos muestra Que igual Él les preparará a cada uno de ellos su buena humillación Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Y Dios especialmente se sirve de estos personajes extranjeros Para purificar y hacer madurar especialmente a su pueblo El Señor igual no permite que estos instrumentos se crean independientes Y se crean sobre humanos Porque creen que tienen el poder Pueden mandar, pueden disponer Y pueden pisotear a todos los más humildes y sencillos Y eso es lo que a Siria igual le pasa Después de que piensa que va a poder castigar a su pueblo Pues igual será ella misma castigada Por sus propias acciones y por sus propias conductas Que no son especialmente acciones justas y verdaderas delante del Señor Por eso a lo largo de la historia Vamos viendo como van cayendo Y como se van desintegrando Aquellos que creen tener especialmente poderes Y se creen omnipotentes Y creen que pueden aniquilar Y pueden igual pasar por encima de los más pobres Y de los más indefensos Y eso nosotros lo hemos visto Especialmente en el proceso de la historia Hemos visto como muchos crecen Pero asimismo muchos que no están vinculados a la acción de Dios Pues igual van empezando a perder sentido Y empezando a quedarse simplemente nombrados Como alguien de la historia Pero que en su momento pudieron haber crecido bastante Pero después igual decayeron Y después no son ni reconocidos Ni nombrados en ningún momento de la vida Por eso el Señor nos muestra que Nosotros tenemos que aprender A vivir nuestra propia experiencia De acuerdo a como el Señor quiere Y no como nosotros nos la imponemos O nosotros queremos siempre compartirla Por eso mire que interesante Como la Virgen María Ya lo había mencionado Especialmente en su himno En el Magnífica Diciéndonos El Señor derriba del trono a los poderosos Y a los ricos Los enaltece O los despide Despide de vacíos Y así mismo lo decíamos También con las palabras del salmista Escucha Señor a tu pueblo Que el Señor ve Y saca muchas veces De lo malo cosas buenas Por eso Dios sabe Como igual va nuestra acción Cada día en nuestra historia Y nos muestra que aunque Vivimos situaciones de confrontación Y situaciones difíciles Muchas veces son también Para que el pueblo se purifique Y empiece a recapacitar Y a madurar en ciertas situaciones Que a veces no son justas Especialmente delante de Dios Y finalmente el evangelio Hoy nos resalta Especialmente a las personas sencillas Y humildes Que son las que entienden Especialmente La cercanía de Dios Por eso hoy La primera parte que nombra El Señor en su palabra Y lo afirma claramente Es como Tenemos que ser agradecidos Cuantos Cuantos Pudiendo agradecer Y no agradecen Cuantos Pudiendo Vivir En gracia de Dios Y no viven en gracia Por vivir en el pecado Por vivir En acciones Completamente Contrarias A su propia voluntad Nosotros que hemos sido bendecidos Por el Señor Todos los días Tenemos que ser agradecidos Por la vida que nos da Por el alimento que nos da Por la oportunidad De poder corregir Y de poder mejorar Muchas cosas En nuestra propia vida Por eso Creí que interesante Como el Señor Eso lo resalta Te doy gracias Señor Del cielo y de la tierra Porque estos secretos Se los ha revelado Especialmente A la gente sencilla Para confundir A los que Supuestamente Se creen superiores Y se creen con sabiduría Y se creen que pueden todo Y se creen que Nada les va a pasar Por eso Hoy Si que lo vemos Claramente En el plano de nuestras vidas Y segundo lugar Muestra como Dios Especialmente Nos ama Infinitamente Para mostrarnos Igual que Es en lo débil Donde el Señor Quiere que nosotros Verdaderamente Descubramos Su verdadero E infinito Amor Por eso Es el problema De muchos Que no quieren reconocer Ni quien es Jesús Ni quien es Dios Y esa es la soberbia Que el Señor Aborrece Y esa es la prepotencia Que no quiere De ninguno De nosotros Que a veces Nos cuesta Trabajo entender Y nos cuesta ser humildes Y sencillos Para alcanzar A conocer Verdaderamente Los secretos Que el Señor A cada uno De nosotros Nos quiere revelar Y nos quiere hacer Compartir Especialmente En su experiencia Por eso Mire como Jesús Quiere que nosotros Vivamos una relación Más cercana Con nuestro Padre Por eso Nos invita Que llamemos A nuestro Padre Abba Padre De amor Padre de misericordia El Padre que siempre Está dispuesto A escuchar Y atender El clamor De cada uno De nosotros Sus hijos Que ojalá nosotros Tengamos una mejor relación Cada vez mejor Con el Padre Como vivo La Eucaristía Como vivo El Rosario Como vivo Cada acción Que realizo En alabanza En honor Y en agradecimiento Especialmente A Dios Mire como Jesús En el Evangelio De Lucas Nos muestra claramente Eso Quienes fueron los que Lo acogieron Especialmente su madre Y su padre Humildes Igual Jóvenes Judíos Quienes más Lo acogieron Los pastores Los magos Que venían de tierras Lejanas Y muchos ancianos Como Simeón Y como Ana Para mostrarnos Que Son más Los que verdaderamente Viven En la humildad de Dios Que se engrandecen Que los mismos Que creen que Igual Son grandes Porque tienen dinero Porque tienen poder Porque pueden mandar Porque pueden disponer Sabiendo que En algún momento Esas situaciones Igual Van a decaer Y se van A derrumbar Porque lo que uno construye No sobre la base de Cristo Pues igual se desmorona Y se van Igual De cayendo Ciertas situaciones Que no tienen Ningún sentido Que ojalá nosotros Hoy Nos preguntemos Si somos verdaderamente Esos humildes Y sencillos Conscientes De sentirnos Necesitados De la salvación de Dios O por el contrario Somos esos Prepotentes Somos esos Orgullosos Somos esos Sabios Y entendidos Que nada nos gana Ni nadie nos puede Porque nos puede Más el orgullo Nos puede más la vanidad Y creemos que Todo lo podemos Y que nunca Nos va a faltar nada Y que podemos hacer muchas cosas En contra de los demás Que ojalá eso Lo reflexionemos Lo pensemos Para que nosotros Con humildad Podamos también decirlo Como lo dijo Especialmente La Santísima Virgen María En su cántico Que hoy Que también Jesús Lo muestra a través Del Evangelio Dichosos Los que Verdaderamente vivimos En el camino tuyo Señor Porque mis ojos Han contemplado La humildad Y la sencillez De su esclava Entonces Dios Se fija En los humildes Y sencillos Y no en los que Quieren pasarse Por encima de Dios Y quieren pasarse Por encima de Cristo Y quieren pasarse Por encima De muchos Que igual Quieren tener el poder Pero que no lo van a lograr A través de sus propias Capacidades Simplemente humanas Que Dios los bendiga Los acompañe Que nos permita Reflexionar Para que nosotros Seamos más agradecidos Con Dios Vivamos mejor La Eucaristía Nos acerquemos A ese encuentro Con el Señor Para que podamos Dejar que Él Ilumine Y transforme Tantas situaciones Y oscuridades Que a veces Se nos van adormeciendo Y se nos van Convirtiendo En falsos poderes Que no ayudan En la caridad Ni en la fraternidad Con los demás Que así sea 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 Bendito sea Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que ahora recibimos De tu generosidad Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Fuente y bebida Bendito sea el Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que ahora recibimos De tu generosidad Él será para nosotros Fuente y bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Oren queridos hermanos Para que este sacrificio Mío y suyo Sea siempre Una ofrenda agradable A Dios Padre Todopoderoso Que al cielo de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira favorablemente Señor Estas ofrendas Que hoy nosotros Te presentamos En tu altar En esta memoria De San Buenaventura Para que nos alcance Tu perdón Y nos de la gloria De tu santo nombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Con ustedes Y con el Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Gracias siempre Y en todo lugar Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Y Dios nuestro Porque de tal modo Concedes a tu iglesia La alegría De celebrar A estos insignes Testigos De tu amor La memoria De San Buenaventura Que la fortaleces Con el ejemplo De su vida Piadosa La instruyes Con la predicación De su palabra Y la proteges Con su intercesión Por eso unidos A los coros celestiales De ángeles y santos Nos unimos también A sus voces Para cantarte El himno De tu alabanza Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo En luz está En el cielo Y en la tierra Lesه te 동an Y en el cielo Deus Oh, sangré Tan bummed Fij서� Gravity Que wale Amén Tan bummed En el cielo En el cielo Jabén Hermoso Heavy domain En el cielo Bendito El En el cielo Bendito Que viene En el nombre Del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, porque eres fuente de toda la santidad. Por eso hoy te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera, Señor, que ahora nos los conviertas en el cuerpo, en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar dignamente estos sagrados misterios, porque Él, antes de dar su vida por nosotros, se reunió así con ellos en torno a la mesa y allí tomó el pan en sus santas y venerables manos, te dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles, Entonces, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que ha sido entregado por ustedes. Sangre de la alianza nueva y eterna que se ha derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrando juntos el memorial de la muerte y la resurrección, de tu Hijo, te ofrecemos este pan de la vida y este cáliz de la eterna salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Dios congreguen la unidad a cuantos vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Cota y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se dormieron en la esperanza de la resurrección, especialmente José B. García, Joséfina Márquez, José Daniel Luzano, Frank John Morris, José Inés Eduardo Lima y Luis Enrique Córdova. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Veren Madre de Dios, su esposa, sanos y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a las recomendaciones de nuestro Salvador Jesucristo, y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de la vanidad, del orgullo, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de tanta maldad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor, y Señor Jesucristo, que así como le dijiste a los apóstoles, a nosotros también reunidos hoy, mi paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con el Espíritu. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos, 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 danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Aquí está Jesucristo, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, dichosos ustedes, invitados hoy a la Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya estará para sanarme. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentamente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra, y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma, y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guardan mi alma para la vida eterna. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Oremos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio, reprímale Dios, te pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Recordarles esta tarde que vamos a tener confesiones a las cuatro de la tarde aquí en el gimnasio para que puedan asistir también y se puedan fortalecer en esa experiencia de la reconciliación para que puedan vivir siempre en paz igual con Dios. Que el Señor ahora con su bendición nos acompañe y nos permita continuar siempre llevando nuestra vida por el camino de hacer siempre la voluntad que el Señor quiere, mas no nuestra propia voluntad. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre y les bendiga. Amén. Con el amparo y el auxilio de la Santísima Virgen María podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Muchos éxitos a lo largo del día y muchas bendiciones en el resto de la semana. Amén. 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 Amén.